La tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan dolientes en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos y se que amó la vida Y entonces comprende cómo están ausentes las cosas que dirás Y por eso muchacha no faltas ahora soñar por regresar Que el amor es simple y a las cosas simples las devorre el tiempo Te moras de aquí con la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa que es mía? Y por eso muchacha no faltas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devorre el tiempo Te moras de aquí con la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa prendida? Y por eso muchacha no faltas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devorre el tiempo Las devorre el tiempo